Un día estando solo, viste abandonado, llego de dolor Pensé en dar la vuelta, buscando refugio con un viejo amor Temblando de angustia, con voz insegura a su casa llamé Sentí un golpe seco, al odio su voz me paralicé Sentí un golpe seco, al odio su voz me paralicé Sentí un golpe seco, al odio su voz me paralicé Sentí un golpe seco, al odio su voz me paralicé Y pise gritarle, niño, soy su padre, y ese cobarde que te abandonó Soy el ganache de un maldito día, a ti y a tu madre su nombre negó Soy el culpable que todo el mundo cambió de color Yo quise gritarle, niño, soy su padre, soy el miserable Confiante mejor, más con qué derecho Me clamo en su pecho otro cruel dolor Mordiendo mis labios, bebiendo mis llantas, por fin contesté Perdóname, joven, marqué equivocado y luego volví Me quise gritarle, niño, soy su padre, soy ese cobarde que te abandonó Soy el ganache de un maldito día, a ti y a tu madre su nombre negó Yo soy el culpable que todo el mundo cambió de color Yo quise gritarle, niño, soy su padre, soy el miserable Confiante mejor, más con qué derecho Me clamo en su pecho otro cruel dolor Mordiendo mis labios, bebiendo mis llantas, por fin contesté Perdóname, joven, marqué equivocado y luego volví Perdóname, joven, y luego volví Perdóname, juve, perdóname, joven, marqué